¿Qué es la palabra del Señor? El Señor dice, Y así sigue esta narración épica, hermosísima, ¿verdad? Si uno lo lee y lo va entendiendo desde una teología profunda, en las dificultades, en medio del mar, en lo profundo del mar, ahí nos encontramos cara a cara, frente a frente, en el dolor y en la dificultad con Dios. Y así sigue esta narración épica, hermosísima, 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 hermosísima. Aquí nos manda Moisés. Moisés es intermediario. Queridos hermanos, tenemos que ser nosotros también puentes, pontífices. Tenemos que ser estos intermediarios como Moisés, entre Dios y el pueblo. Moisés nos indica, abre el mar, nos abre ante el camino, nos quita esas dificultades. Tendríamos que hacer cada uno de nosotros nuestro paso por el mar rojo, pasar del otro lado. Vamos a ser perseguidos, pero sin embargo el Señor nos salva. Y entonces las dificultades que vuelven a su lugar de origen, el fondo del mar. Ese es el lugar del mar, del mal. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. La intercesión de nuestros hermanos que nos ayuden. Y nosotros también seamos intercesores para nuestros hermanos que sufren. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.